Amigos y amigas, regresamos, esto es con todo y respeto, la estamos pasando una chimba, estamos conociendo, voy a comerte, está bien, la voy a dedicar, prepárense, va a pasar, va a pasar, va a pasar, ¿ustedes ya la dedicaron? Claro, pues ya, ya la dedicamos, como dije, ya. Es que tú vas a la segura. Sí, pues legalizando los polvos ya. Tú ya lo legalizaste, ya vas a la segura. No tiene que estar ahí. ¿Tú, Julián? También, claro, ya. ¿Y cómo te fue? Ah, pues bien. Sí, fue bien. Bien, hubo final feliz. Ah, bueno, eso es lo más importante de todo. ¿Cuánto no venías a Bogotá? Bueno, yo te cuento que he estado por acá en algunos eventos, he estado en algunas presentaciones, era un mes, un mes y medio. Ah, súper reciente. ¿Cuál es el plan para todos nuestros amigos del Ecuador que no se pueden perder acá en Bogotá? Bueno, te cuento que me he dedicado a trabajar, no conozco todavía los lugares turísticos de acá de Bogotá, hemos estado trabajando, y sabe, Julián, que, y tú, Rolo, sabes que este medio es muy complicado, a veces ya llegamos a almorzar a las seis de la tarde, ¿sí o no? Es complicado. ¿A qué horas van a almorzar? Oye, nos toca ahorita, yo creo, y nos toca ahora. Sí, ahora ya podamos estar. Muy bien, muy bien. Pero de ahí no, recomendarles por acá, escucho Montserrat, creo que, yo no sé, pero los lugares turísticos de acá, pero ya me voy a poner en eso para venir a disfrutar en familia igual. Julián, ¿tú a qué lo invitarías a Michael a hacer qué? No, yo me pegué la sudita al Montserrat, ¿sí? Sabrosa, a las cinco de la mañana. Sí, tú eres más... A las cinco de la mañana nos pegamos la sudita, el bolirrana sabroso también. El bolirrana chévere con unas buenas... Sí, tiene unos centros comerciales chéveres, unos comederos chéveres. ¿A ti cuál es tu plan favorito en Bogotá? A mí el bolirrana me gustó mucho. El bolirrana. Sí, me gustó. El bolirrana bien. Es que igual, bolirrana se puede conseguir en cualquier lado, pero un bolirrana en Bogotá da frío, entonces hay que tomar más cerveza para calentar el... No, pero ya ves que, por ejemplo, en Antioquia no sabe el bolirrana. ¿No? Yo me voy a hacer en Girardot, en Girardot, cada cantina tiene su bolirrana. Así es allá. Bueno, yo quiero saber qué está pasando con ustedes y sobre todo de dónde viene esta canción. Ya me contaste que tiene su autor, pero ¿cómo fue escoger esta canción y que precisamente fuera la que ustedes decidieron como, bueno, vamos a lanzar nuestra colaboración y va a ser con esta canción? ¿Por qué esta canción? Bueno, Rolo, te cuento ahí rápidamente. Cuando dijimos que íbamos a juntarnos con Michael, pues mandamos varias canciones. Ok. Sí, entonces cuando llega Michael a Colombia ya a grabar la canción, estábamos cenando, recuerdo. Yo ya previamente había hablado con el equipo de trabajo y ya teníamos, digamos, un plan B. Sí. Porque notábamos que Michael de pronto no estaba muy... ¿Convencido? Muy cómodo en la canción que queríamos hacer con él en ese momento. Esa canción finalmente se hizo con Jell Seed. Ah, ok. Entonces, cuando nos sentamos a comer le decimos, Michael, ¿cómo te sientes con la canción? Y Michael con su espontaneidad, así pues como es, él dijo, pues, si hay que grabarla, yo la grabo, yo me monto. ¿No estabas convencido? Entonces, yo llegué y le mostré la canción y yo le dije, ¿qué te parece esa canción? Y ya se montó, ya ahí sí que cuente Michael, fue el sentimiento, lo que sintió. Bueno, bueno, la otra canción pienso que no estaba muy acorde al estilo que viene interpretando Michael Rosero. Sí. Me gusta un poco la música más movida, de show. Y bueno, y algo para poder expresar o no poderla interpretar de mejor manera. Así que cuando Julián me muestra esta canción, yo la escuché y yo dije, no, yo voy con esa canción, voy a la fija, voy a la segura. Hay una canción movidita que me gusta. Le gusta movido. Sí, y hasta poder interactuar con el público y más que todo que el público de nosotros, los artistas de popular, son las mujeres hoy en día. Así que es una canción con todo el respeto para poderles dedicar y ellas igual puedan disfrutarse o no. Claro, claro que sí. Está disponible ya en plataformas digitales para que ustedes empiecen a agregar a Playlist y empiecen a dedicar. Bueno, ya nos dijeron que sin miedo a dedicarla. Ahora bien, de esta conversación tan peculiar entre ustedes dos, ¿solo surgió Voy a Comerte o están pensando en más? Bueno, pues la idea nuestra siempre ha sido hacer música, explorar otros géneros de pronto. Y con Julián mirar qué podemos hacer más adelante. Un junte, puede ser un remix, ¿no? Julián tiene unas canciones muy buenas para hacer un remix. Yo, como te dije, a mí me gusta a medianoche. Incluso el rato que estaba en un medio de comunicación, yo decía, ¿por qué no hacer con...? Yo sé que Julián va a hacer un remix de A Medianoche, pero hacer un íntimo. Y no solo con artistas ya reconocidos, sino que porque Julián hizo un concurso de esta canción y donde ya creo que tiene seleccionado los artistas, pero hacer un íntimo con tres, cuatro artistas que están empezando, yo pienso que sería muy bueno, ¿sí o no? ¿Qué dices tú, Julián? Papá esa, aquí ya. Si ustedes me invitan y tienen guaro, vamos. No, papá, guaro es lo que es ahora. Que no falte el guaro, ¿sí o no? Que no falte el guaro, por favor, listo. Ahora bien, como ustedes saben, acá somos súper chismosos. Julián, ¿qué se viene más para ti este año? Bueno, este año ya se acabó, pero de pronto el otro. No, se vienen muchas cosas, se viene mucha música, tenemos una parrilla musical enorme. Ahorita, la próxima semana, lanzamos nueva canción, un junte con los hermanos Medina. Acabamos de lanzar una estapa a nadie que se lanzó hace tres semanas. Va muy bien, una canción excelente para todas las mujeres empoderadas, que se sienten bien, que salieron de una tusa amorosa victoriosa y que entendieron que el amor no depende, o la felicidad no depende de otro güedón, sino de ellas mismas. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo se llama la de los Medina? La de los Medina se llama Menos Mal. Menos Mal. Menos Mal que no alcancé a comprar anillo. Ay, Menos Mal. Y ahí se viene, después se viene el junte con Yelcid, también antes de culminar el año se viene y empezamos enero con Te Propongo, un sencillo de este servidor muy, muy, muy bacano, también con aires urbanos, un tema que es muy cotidiano, es para esa muchacha que también está un poquito sufrida, pero ahí está el muchacho que le dice, venga mi amor no sufra que aquí estoy yo, ¿qué necesita? Ahí está. Entonces es bacano, venimos con mucha música, con mucha música. Oye, te vienes con muchísima música, así que muy conectados con lo que estés sacando Julián Daza, va a estar súper activo finalizando el año y para principios del otro año, así que vamos a estar esperando mucha música, entonces, de tu parte. Si no la lanzas, nosotros te empezamos a molestar por redes, como, ay, ¿qué hubo de la canción? No, ahorita el martes, el martes. El martes. El martes viene con los Medina. Pendientes con los Medina. Michael, ahora te toca a ti el chisme, cuéntanos. Bueno, te cuento que igual, Michael Rosero trabajando, primero traigo un cover de un vallenato. ¿Un vallenato? Sí, te cuento, pero que no soy muy amante de esta música, pero escuchando, tratando de hacer otras propuestas musicales, una canción que me llamó mucho la atención y dije, voy a grabarla, voy a grabarla. Ese es un cover de igual, con la empresa preparando un álbum, como a lo mismo, al igual que Julián, preparando un álbum y me acabo de enterar que tengo una colaboración con un artista ya reconocido y que hoy en día está sonando muy fuerte acá en el hermano país colombiano y simplemente feliz a trabajar. Voy este fin de semana a Ecuador, es una sorpresa. No, Michael, pero ¿cómo así? Bueno, pero yo te digo que es uno de la dinastía Gómez. Ay, bueno, está bien. Me encanta, me encanta. Puede que ya sepa quién es. Me encanta. Ustedes adivinen ahí en comentarios. Me parece excelente. Y el vallenato, ¿cuál es? Una canción que dice, Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco, yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. ¡Epa! Eso va a estar sabroso y te sale muy bien. Bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Te sale muy bien el vallenato. O sea, me imaginé el acordeón, hasta me dio sed. Claro, sí. Imagínate. Ahí está, amigos y amigas. Así que conectados con estos dos grandes artistas porque van a lanzar nueva música y se vienen con toda. Antes de que se acabe nuestro programa, quiero que juguemos algo. ¿Ustedes han jugado probabilidad? Probabilidad, no. Probabilidad. Les voy a explicar un poco cómo funciona la probabilidad. Ustedes se van a mirar fijamente y van a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Y tienen que decir entre esos tres números, uno. Si ambos dicen el mismo número, tienen que responderme una pregunta. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Y si dicen diferente, yo escojo quién la responde. Ok. ¿Listo? Van a jugar probabilidad. ¿Listo? Ok. Se miran. No, me estoy haciendo ojitos, Mario. No, no, todo bien. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Estoy de hombre. No va a pasar nada. A ver. A ver. Mírense. Uno, dos, tres. Dos. Dos. Los dos. Julián, ¿tú tienes tatuajes? No. No tiene tatuajes. Listo. Entonces me van a decir cuál es de los dos la canción menos favorita. ¿La canción de los dos? La menos favorita. ¿O la mía? La tuya. ¿Cuál es? No, es que yo todas las quiero. No, no. Una del universo que sea tu menos favorita. No tiene que ser tuya. Ah, ok. La menos favorita. Es que hay canciones que definitivamente es una cosa. Pero hay una canción que estos días me dijeron. Es que escuché esta canción. ¿Cuál, cuál, cuál? Es que nada. ¿Y no suena a nada? No, escúchela algún día y verás. ¿De quién? Eso es por allá de un más mexicano. Pero eso es una cosa. Nada. Esta canción no dice nada. Ah, pero no. Eso es un temazo. Eso es un temazo. El merengue sin letras. El merengue sin letras. ¿Cuál es la tuya, Michael? ¿Tu canción menos favorita? ¿Canción menos favorita? Sí. Puede ser una de Marvel, si quieres. Si quieres acércatelo un poquito más para que después no se mare. ¿De Marvel? ¿Puede ser una de Marvel? No, si a mí me gusta Marvel. A mí no. ¿No? No. ¿Por qué? No, no me gusta. Esta canción es una canción menos favorita. Como que no te gusta para nada. Para nada, para nada. Y ahora, ahí sí me la puso difícil. La canción... Sí. Puede ser una de Julián, si quieres. ¿Quiere? O una tuya. Ahí sí me la puso complicado, compadre. ¿Sí? Sí, complicado, complicado. ¿Algún reggaetón? ¿Qué género no te gusta? ¿El vallenato? El vallenato no soy tan... Entonces tiene que ser algún vallenato que no te guste. De pronto uno de Silvestre Dangón. Silvestre Dangón, no. Silvestre tiene buena música. No, no tampoco. Claro, pues es otro... Es un referente grande, tiene buena música. ¿Una de Bad Bunny? Eso, eso. ¿Una de Bad Bunny? Ahí sí, ahí sí la yo, sí, claro. ¿Cuál de Bad Bunny no te gusta? Esta que sale como loca, como acá, mi tour manager, el vestido, ¿cómo es? Vestido de... De mujer. ¿De mujer? ¿Cómo es? Ah, yo perreo sola. Eso, eso. Yo perreo sola nada más. Pues nada. Vamos a jugar otra vez. A ver, nuevamente, mírense a los ojos. A ver, uno, dos, tres. ¡Tres! Listo. Va a responder en esta ocasión Michael. Michael, ¿cuál es tu tatuaje menos favorito? Mi tatuaje menos favorito es un cover que tengo. Bueno, mira, aquí lo tengo en el cuello. La corona. Sí, aquí tenía el nombre de una pareja, de una chica. ¿Cómo se llamaba? No, eso ya no se puede decir. Ya no se puede decir porque la mujer le pega. ¿Por qué dijo eso Michael, hermano? No le puede decir. Ustedes están en contra de la mujer, así en la cama, me damos un piquito. Y nos vamos con la última y esta va para Julián, ya que Michael acaba de responder. Julián, yo quiero que me digas, ¿cuánto costó te voy a comer? Voy a comerte. Voy a comerte. Toda la producción. Toda la producción. Sin promoción, solo la producción. Solo la producción. Costó... Más o menos 35 millones de pesos. Barato, barato. Han venido artistas que me dicen, no, la última costó 300 millones yo. Dios mío, con eso pago el ICTEX. No seas caña, no seas caña. Y que los demás aguanten. Amigos, amigas, ahí está Ole Andaza y Michael Rociero. Nos acompañaron hoy acá en Con Todo y Respeto. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? No, 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 muy bien. No, Yesa, muchas gracias. Paso no, bueno, gente no come en la sala de la casa, hermano. No, no, barato, barato. Nos salió barato aquí. Si quieren, enviarle un saludo a sus fans y a tu esposa. Claro que sí. Bueno, Rolo, enviar un saludo muy especial a todos mis hermanos colombianos. Muchas gracias por esa aceptación que le han dado a mi música. Y aquí, bueno, contigo en este programa siempre se pasa muy chévere. Muy bienvenidos. Enviarle un saludo muy especial a mi familia, a mi esposa. Te cuento que ya está. Ya está juicios. Ya está a punto de nacer mi hijo. Ay, qué bien. Incluso me voy para el Ecuador porque ya está de hoy a mañana. Así que muy contento, muy feliz por este regalo que me trae diciembre y que me trae el niño Dios. Va a ser asombroso. Está que estalla la vuelta allá, Rolo Papito. En un par de años lo van a estafar porque le van a decir, no, el regalo de Navidad es el de cumpleaños. Y baila. Suele pasar, suele pasar. Mi Juli, últimas palabras ahí para irnos. No, no, no. Agradecimiento primero que toda mi gente 3.0, a toda la gente que está ahí pegadita. Dios los bendiga. Invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales, a que sigan programando nuestra canción. Y bueno, los bendiga siempre. Ahí está, amigos y amigas. Un placer tenerlos siempre por acá. Yo soy Rolo Geek, arroba Rolo Rayel Piso Geek. Nos vemos próximamente en otro con todo y respeto. Chao, pues.